Ya, esta es la canción, oye. Cuando el sol se esconde y no encuentres razones Cuando, como cuando no pueda encontrar tu rumbo y dirección Hacia donde te encuentres, en el camino que llevas Si naufragias y llegas a un mundo con dirección Si te vas de esta vida, date cuenta y sigue Un camino a tu resplandor Y sigue buscando, buscando, buscando Un momento De tranquilidad en esta vida De tranquilidad en esta vida Cuando te des cuenta De que no Te encuentras solo Ocurre de una u otra forma Ocurre de una u otra forma Cuando la vida nos pasa por delante Nos va a entender Que es lo que debemos de aprender en esta vida Si vas donde quieres Y vas donde necesites estar Dile a la vida que me lleve de tu mano con vos Como quieras Como cuando no puedas encontrar tu rumbo y dirección La vida nos lleva a un lugar de sorpresas Y emociones Que no sabemos confeder del todo Del todo Del todo te creo Del todo te veo Te buscaría sin más razón Sin más razón alguna en esta vida ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!